Bajo la luna llena, y el hombre lobo, ausiando. ¿Qué? ¿Esa hueá no te ha podrado? Esa hueá es de hoy, la hueá mentirosa. Esa hueá es de la época donde los actúores se actúan como el reverendo pico. Y solamente actúan porque sus papás eran detrás de la historia, ¿ok? ¿Ah? Producción pésima. No haremos parar la fiera con la esta, por favor. ¿Y tú no eres de los mismos, Huertito? Pero te llamaron de cebollo, de mega, porque tu papito trabaja aquí. Además, lo van a las dos de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo porque no tiene raíz. ¡Ah! Hola a todos los amigos de Reyes del Drama. Hoy día estamos en el Teatro de Bolsillos junto a Cristian González, porque él es el director y dramaturgo de... Maté a todos los actores el día del estreno porque era muy elite. Tremendo título de la obra. No lo quise decir yo porque sabía que se me iba a olvidar. Cristian, cuéntame un poco, ¿de dónde surge esta obra? ¿Por qué se llama así? ¿De qué se trata? Fui a ver una obra de Cidarte del 2021, post 4 de septiembre, post fracaso total. Sí. Y dentro de Cidarte, dentro de la obra que estaba viendo, vi mucha gente que me pareció extraña y ahí como que me nació viendo esta obra. Crear una dramaturgia y una obra de teatro que... hago una crítica a los actores elite que tienen todo apadronado en este país y dejan pocas migajas a la gente que es independiente o emergente dentro del mundo teatral. Claro. Exacto. Por ahí salió la idea de esta comedia brechtiana. ¿Y qué es ser un actor de elite? Para mí es un actor de elite que tenga absolutamente todo, que siempre quede en los mismos espacios a pesar de que la obra sea repetida, que siempre tenga los mismos fondos, que se ganen siempre los fondos de estas personas, que no voy a dar nombres para qué, pero eso es para mí y que siempre estén masivamente en los teatros y que los teatros también los lleven continuamente, que les financien las cosas, las producciones y ese tipo de cosas. Claro, para los actores que no son de elite es un camino muy complicado porque desde conseguir sala, producir una obra, postular los fondos, ¿cómo ha sido el camino para hacer nacer esta obra y presentarse hoy día acá? Ha costado bastante, como te decía anteriormente, recién el año, este año no ganamos un fondar de circulación nacional, recién después de cinco años y es un camino duro porque los chiquillos tienen otras pegas, ¿cachai? Porque el mismo teatro, la misma arte escénica independiente de nosotros no nos financian totalmente todo lo que podíamos hacer, entonces no vivimos 100% algunos del teatro, yo vivo de la pedagogía, por ejemplo, entonces ha sido duro porque tuvimos ensayos los martes de 10 de la noche a 12 de la noche. Porque gente que llegaba tarde de la piega, tenía autotrabajos, ¿cachai? Entonces miles de pegas, miles de oficios antes de llegar al ensayo, entonces se comprende por eso. Entonces los costó, pero la pasamos muy bien en realidad. Cuéntame, ¿de qué trata esta obra? ¿Qué vamos a encontrar hoy día acá? Es una comedia greciana, muy irónica, muy burlesca, sobre una compañía de teatro que está intentando montar los justos de Albert Campos. Lo está intentando hacer, pero solamente tienen alguna escena del primer acto y le faltan siete y le falta un actor, un protagonista, que todavía no llega hasta que llega esa persona a audicionar por esa vacante. Una actriz que no es conocida dentro del mundo teatral de esta puesta en escena y resulta ser una de las mejores actrices de la compañía. Se queda y al momento que se queda, cosas extrañas comienzan a suceder dentro del transcurso de la obra. Suta, lo tenía interesante. Sí, sí, así que eso. Oye, ¿y cuántos actores componen el elenco? Está el, ¿cómo se llama? La producción técnica dentro, metida. Ah, buenísimo. Está el director de arte. ¿Una meta obra? Sí, meta obra. Está el director de arte, está el jefe técnico dentro también dentro de la obra, haciendo la luz y la técnica dentro de la obra. Seríamos alrededor de ocho personas dentro de escena. En escena. Oye, ¿y qué se viene para esta obra? ¿Una temporada corta? ¿Cuántas funciones? Llegando el sábado cumpliríamos las seis y tenemos idea de tener otra función en enero. Y estamos postulando a diferentes teatros también, pero esto va a seguir rodando todo el año que venga. Entonces contémosle a la gente cuáles son las coordenadas de esta obra. ¿Dónde venir a verla? ¿Cuánto cuesta? Ya. Maté a todos los tres el día del estreno porque era muy elite. Está en Teatro de Bolsillo. Está del 9 al 18. Hoy día 16, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a las ocho y media. En Erasmo Escala 21, 58. 21, 85. 21, 85. Erasmo Escala 21, 85. El dato de Bolsillo. Jueves Popular a 5.000. Entrada General a 7.000. Tercera edad. Y Estudiantes 6.000. Buenísimo. ¿Y redes sociales de la compañía? Arroba en Instagram. Arroba la nona teatro. La nona teatro para que le sigan la pista a esta compañía y puedan ver dónde hagan otras funciones después, más adelante. Quizás, quién sabe, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Tengo a la audición. ¿Qué audición? A la de los Justos. Es aquí, ¿cierto? Teatro Leche y Milo de las Artes. Sí, sí, sí. Aquí es también. ¿Segura niña que no te equivocaste? Porque los castings son privados, no masivos. No, si me llegó la audición por correo y no creo ser tan tonta. Igual de todas formas voy a revisar, ¿ya? Eso, eso. A ver. Cuéntame, Carla, un poco de esta obra, de qué se trata tu personaje y te veo, pero ¿ya lista para salir a escena? Lista para salir a escena. Bueno, mi personaje es Angélica Müller. Es una argentina, un poco tipo showwoman, pero de estas clásicas que saben de hacer de todo un poco, pero no lo hacen bien al 100%. Entonces, tiene un ego, se respalda bajo su ego, de que es como actriz del método, pero en realidad ni siquiera estudió. Y es un poco la satirada de lo que estamos apostando, que una comedia brechtiana, que distancia al público, lo hace empatizar, pero de pronto rompe con eso y genera en el público un distanciamiento de esto está pasando, esto no, entra en esa moción o no. Que es real que no. Claro. Para la gente que no sabe. Metateatro, algo así. Claro. ¿Qué es una comedia brechtiana? Bueno, una comedia brechtiana podría, específicamente ahora, se trata sobre el método de teatro, o sea, sobre una compañía de teatro que está montando una obra de teatro. Entonces, no hay una ficción completa y se rompe esa ficción cada vez que la compañía quiere parar un ensayo, por ejemplo. Y, bueno, en eso entra como el distanciamiento del público, se rompe la cuarta pared, a veces se interpela al público, lo que también hace uno de esos recursos que sea brechtiana. Oye, ¿cuál es tu visión del título de esta obra? Porque haces una crítica social muy ácida también. Sí, sí, a mí me encanta. Creo que me gusta la apuesta arriesgada que tenemos de tirar palos, de decir nombres similes de nombres. Me representa mucho el título de la obra, sí. Siento que sí hay actores y actrices. Secreto. Secreto de esto. Pero que sí han tenido oportunidades sin haber estudiado, sin haber pasado por una escuela de teatro, rostrillos, influencers, que llegan a ser actores, actrices, pero no son del oficio. Claro. Y eso sí me representa. Oye, hagamos una invitación entonces a la gente para que venga a ver esta obra, para que lo sigan en sus redes sociales, porque es muy importante seguir en la pista esta obra que se viene muy entretenida. Se viene entretenida. Bate a todos los actores el día del estreno porque era muy elite. En Teatro de Bolsillo, en Erasmo Escala, 21.85. Vamos a estar hoy, mañana y pasado. Y pueden seguirnos en Instagram, en arrobalanonateatro. Y aquí Héctor Matarías. Cuéntame. Max, cuéntame un poco cuál es tu personaje dentro de esta obra que tiene un tremendo título que no lo voy a repetir para no decirlo mal. Bien, bien, me parece muy bien. Bueno, yo en esta obra interpreto a Sebastián Steinbiker, personaje muy egocéntrico. Él quiere llamar la atención todo el rato. No deja que nadie más se pueda explayar libremente siempre que él lo haga primero. Es un poquito excéntrico este compadre, pero ama lo que hace y se siente superior a todo de alguna u otra forma. Como muchos actores del lead. Exactamente. Suele pasar, suele pasar. Por eso es bueno esta obra. Lo que hacemos es interpelar a todos los actores, todo el mundo. Y cómo se maneja un poco también todas estas cosas. Entonces, hacemos un teatro desde fuera del teatro. Actuamos, pero no actuamos. Entonces, es muy entretenida. Así que se las recomiendo. Vengan, por favor, vengan. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de teatro que critica también al medio en general? Porque no solo actores, también hay directores del lead. Sí, sí. Bueno, la crítica siempre, desde el punto que se haga, es súper interesante. En este caso, nosotros lo tiramos de una forma un poco comedia. Y, bueno, siempre hay que estar abierto a la crítica. Ya, si en el fondo la crítica, de una u otra forma, nos hace ver a nosotros una retrospectiva de lo que podemos hacer, de lo que estamos haciendo, de cómo nos desarrollamos en el día a día también. Entonces, no hay que tener miedo a la crítica, sobre todo en este rubro. Oye, ¿cómo fue el proceso de armado de esta obra? ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? Como, a ver, fueron de seis a siete meses aproximadamente. Si es que mal no recuerdo. Bueno, fue súper entretenido, fue súper dinámico. Dinámico, mucha propuesta de cada uno. Yo creo que eso se refleja mucho en este trabajo. Que en cada texto, en cada interpretación de nuestros compañeros, hay una autenticidad de cada uno. Y entonces, eso fue súper enriquecedor. Y fue muy rápido también. El proceso creativo fue súper rápido. Porque, bueno, de partida leímos el texto, nos encantó a todos. Y dijimos, ya, de aquí van a salir muchas cosas, estupideces, no estupideces. Pero entre más estupideces salgan, mejor. Y así fue. Y eso lo pudimos congeniar en un solo elemento. Y en este proceso creativo, que fue bien abierto, fue... Esa es la cuestión. Fue abierto. Fue bien entretenido también. Y eso se nos hizo muy fácil entre todos. Porque, aparte, ya muchos nos conocemos. Entonces, sabemos cómo trabaja el otro. Sabemos cómo se va a mover. Sabemos cómo va a improvisar. Entonces, es bien dinámico. No, súper bueno. Oye, ¿habías trabajado antes de este tipo de teatro? Así que es como meta teatro. Brechtiano. Pinceladas. Pinceladas. En otras compañías, en otras obras, ya. Pero aquí se identifica más. Aquí está más centrado ese concepto. Oye, ¿ha tenido otras funciones? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Buenas, buenas. Sí, hemos tenido esta nuestra cuarta función. Y de seis. Y, afortunadamente, y para la sorpresa de nosotros, ha sido una muy buena recepción. Muy buena recepción. Creo que es algo diferente, que la gente agradece. Y eso, nos han hecho llegar esos comentarios. Una vez que termina la obra, cuando vamos a compartir. Subituperio, por ahí. Siempre conversamos esto. Pero ha sido una muy buena recepción. Buenísimo. Hagamos una invitación, entonces, para ver esta tremenda obra acá en el Teatro de Bolsillos. Ya, pues, chiquillos, cordialmente invitados a Teatro de Bolsillos a ver nuestro quinto montaje de la compañía de la Nona Teatro. Maté a todos los actores el día de la estrena porque era muy élite. Así que no se la pueden perder. Veinte, treinta horas. Nos vemos. ¡Gracias!